Instituto Nacional Electoral, la manzana de la discordia, sigue adelante pero a pasos muy lentos por el momento, la discusión de la reforma político-electoral para el país y sobre todo con un telón de fondo que no podemos dejar de percibir, elecciones 2024. ¿Y ahora qué cree usted? El Instituto Nacional Electoral es la manzana de la discordia, entre quienes lo defienden y no quieren que lo toquen ni con el pétalo de una flor y entre quienes lo ataquen y quisieran desmantelarlo, la discusión va y viene. Ahora el diputado panista, presidente de la mesa directiva y autodeclarado aspirante presidencial Santiago Krill Miranda ha decidido tomar la estafeta. En la Cámara Baja, el señor que fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox se ha declarado el primer paladín y defensor del Instituto Nacional Electoral. Hemos escuchado muchos discursos a lo largo de los últimos días. Que no lo toquen, que no lo perjudiquen, que si el INE se ha convertido en la quinta esencia de la democracia mexicana, que los de Morena quieren desaparecerlo y atacarlo porque les conviene. Mesurémonos un poco. Ni el Instituto Nacional Electoral es un producto terminado y perfecto, ni tampoco debe convertirse en rehén de los morenistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere a los consejeros electorales. Eso ya lo sabemos, lo ha dejado muy claro. Pero también es importante reflexionar, pensar, meditar un poco en las propuestas que se están generando. ¿Consejeros electorales elegidos por la población? ¿Consejeros electorales que son parte de las cuotas de los partidos políticos? A ver, vamos por partes. ¿Los órganos ciudadanos se reparten de acuerdo con los intereses político-partidistas? Sí. La respuesta tajante es sí. ¿Eso es necesariamente malo? Caray, es difícil hacer un juicio a bote pronto. Los partidos políticos reflejan las diferentes facciones ideológicas y de élites, políticas y económicas, que residen en México, igual que pasa en el resto del mundo. Lo que debe ponderarse son las reglas, lo que debe salvaguardarse, y esto hay que decírselo a los de Morena y a los del PAN y a los del PRI y a los del PRD, lo que debe salvaguardarse es la institucionalidad. Reglas claras, instituciones que sean respetadas por todos, no importa si son derrotados o vencedores en las elecciones, si queremos que este país progrese y que la democracia mexicana siga avanzando, aunque lo ha hecho muy lentamente, deben salvaguardarse las instituciones. No pueden ser botín, ni del presidente López Obrador, ni de los amigos de los otros partidos.